Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, que dan la equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas, entre burbujas subirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. El arpa y al contrabajo, ponle atención. Verán las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Si, con la marimba y el violín las luchas, volteando al otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la función! ¡Que empiece la función! ¡Se escucha! ¡Que empiece la función! Si abajo del mar, bajo el mar. Hay bailaritas sobre las almejas, venga a bailar. ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar. Hay distanuelas sobre las almejas, bajo el mar. Y las babosas son tan bocosas bajo el mar El caracón es escaponista y las burbujas llevan la pista Para que bailes en esta fiesta bajo el mar